Hola y bienvenidos a Estoy al Día, una mirada autónoma de la noticia. La alcaldía de Bucaramanga dedicó ayer el millonario en contrato, cuyo proceso de selección para su elaboración recibió muchas críticas. Pues en plano se ve muy bonito. Esperemos que sea tan bueno como prometen. La joven Camila Guavara, a quien Colombia conoció por librar una batalla jurídica contra el sistema de salud colombiano para que le dieran una cirugía, falleció ayer en el Hospital Las Américas en Medellín. Un abrazo de condolencia para sus familiares. Finalmente, los dejamos con un invento un poco peculiar. Una compañía japonesa diseñó un robot que sirve para dar de comer tomates. Aunque está diseñado para brindar energía a los corredores de la Maratón de Tokio, lo cierto es que algunos glotones por ahí también les llamará la atención. Nos vemos mañana, porque con Suyo Autónomo TV estoy al día con la información.